Música Vamos a hacer empanadillas y las vamos a rellenar con los siguientes ingredientes Olivas rellenas cortadas, tomate triturado, cebolla, pimiento, atún y aquí tenemos la pasta de las empanadillas Vamos a empezar a hacer el sofrito La cebolla El pimiento Vamos a esperar a que tome un poquito de color la cebolla Bueno, esto ya ha cogido un poquito de color y ahora vamos a añadir el tomate Vamos a aprovechar para poner la sal y no pongamos mucha porque luego añadiremos las olivas Un puñadito y también podríamos incluso añadir una cucharadita de azúcar Música Dejamos que tome un poquito el gusto de las olivas Y por último añadimos el atún Y le damos unas vueltas pero no es necesario que fría Lo desmenuzamos un poquito Esta es la pasta con la que vamos a rellenar las empanadillas Bueno, vamos a empezar a rellenarlas Y cogemos cantidades no muy grandes para que luego se puedan cerrar bien Hacemos así Y con el mismo papel Las aplastamos un poquito Así, de esta manera Y con el tenedor Las vamos sellando No os he comentado No os he comentado que también es interesante dejarlo enfriar Antes de rellenar Acabemos ya con estas Bueno, ahora con el mismo papel las cogemos Y con cuidadito Las ponemos en la sartén Y las freímos Ahora les damos la vuelta Que queden tostaditas pero no quemadas Bueno, ahora hay que sacarlas También con cuidado Y las vamos colocando En este plato Que ya lleva papel de cocina Para que absorba la grasa Bueno, este es el resultado Lo hemos acompañado de un cobollo de lechuga Con unos rabanitos Y un poco de cebolla Espero que os guste Y a ver si os animáis a hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!